Pues vámonos a preparar este riquísimo pan con mantequilla, bien crujientito. Hola Solís Crayolis, gracias por estar aquí en el canal de Limaricuqui y pues hoy vamos a prepararnos una riquísima, fácil y rapidísima recetuki. Pues aquí tenemos bolillos, la cantidad que gustes, mantequilla, azúcar y horno precalentado a 180. Pues aquí voy a embarrar, primero voy a cortar mis bolillitos y voy a embarrar con mantequilla, todas las mitades, mantequilla es al gusto. Y ya que terminamos de embarrar la mantequilla en nuestro pan, lo vamos a llevar al horno. Yo lo dejé 5 minutitos, fue suficiente, pero si tú te gusta más tostadito, pues ya lo dejas a tu gusto. Y aquí ya salió del horno y le voy a echar tantita azúcar. El azúcar también es al gusto, todos los ingredientes son al gusto, ok. Y pues así acabamos con nuestra recetita de hoy, fácil y rápido, y si Dios nos los permite, nos vemos en otra recetuki con Delimaricuqui. Bye. 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 Adiós.